Una fecha que empieza a ser importante en la provincia de La Rioja es el próximo 10 de mayo. En los próximos días el gobierno de Ricardo Quintela recibirá diferentes pedidos alrededor de que se reactive la actividad económica en la provincia de La Rioja. Lo que el gobierno va a tener que definir es en qué modalidad van a comenzar a funcionar los comercios y qué comercios se van a habilitar. Dentro del gobierno lo primero que está pensado habilitar, está claro, es lo que tiene que ver con los consultorios médicos y la posibilidad de los turnos programados. Pero hay un montón de sectores, como puede pasar con gimnasios, peruquerías, lugares que tienen que ver con la estética, comercios en general, ventas minoristas, que empiezan a reclamar evidentemente por una situación económica muy compleja. De aquí al 10 de mayo, que termina esta etapa de la cuarentena, la gestión de Ricardo Quintela va a analizar los diferentes rubros, en qué modalidades pueden funcionar y en qué modalidades no. Está claro que lo último que va a regresar, lo que más va a postergar el gobierno provincial, tiene que ver con el transporte público. Taxis, remises y colectivos es, en el análisis que hace el gobierno de la provincia de La Rioja, uno de los espacios donde mayor cantidad de contagios pueden existir. Por eso, lo que sí está claro es que, más allá de qué rubro vuelva antes o qué rubro vuelva después, transporte público será de los últimos.